Otra canción Te marchas y que Yo no te voy a decir que no No sabes si no sé A menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Que conozco esta sonrisa Tanto en la trima Tu sonrisa que a mí mismo Te abrió tu paraíso Yo sé, sé que Cada hombre Es un hombre como tú Pero y si Lo ocupas con alguno Digo que yo mejor lo duro Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos Cienes amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a tu que amo Pueden parecer banales Y sin ciertos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho En mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Que me vas Con esta historia Y sin ciertos naturales Y sin ciertos naturales No, no, no I understand No, no Dime A un amigo lo perdono Ma te te amo You figured it out ¿Qué?